Los invitamos ahorita a hacer un rato de oración, escuchando la predicación de Jaime Bonet, el fundador del Bermúdez, en un video. Tenemos una grabación de una visita que realizó él a Medellín, Colombia, en 2004, cuando tenía 78 años. Tenemos, podemos ver allí la fuerza con la que predicaba, la pasión que tenía por hacer llegar la palabra de Dios a todos. En el fondo de toda su predicación, en esta humillad, está la vida eterna, que era uno de sus temas fundamentales. El don de la vida eterna es la herencia que Dios, nuestro Padre, nos da a cada uno de sus hijos. Y por esta vida eterna vale la pena dejarlo todo. Esto lo ilustra con dos experiencias fundamentales de su vida. La primera es la experiencia de su conversión cuando tenía 14 años, que tuvo un encuentro con Jesús que le cambió la vida y que le hizo dejarlo todo para seguirlo y dedicarse a dedicarlo. Y nos cuenta también otra experiencia que tuvo ya más delante de una enfermedad, en la que hubo un peligro de perder la voz cuando él ya había decidido dedicarse a dedicar la palabra de Dios. Fue una experiencia muy dura en su vida y nos cuenta cómo aquí, a través de la palabra, Dios le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y cómo eso le devolvió la paz y de hecho se curó y dedicó toda su vida a predicar. Entonces, en esta predicación, en los dos milianos, cuentan esas dos experiencias fundamentales. Vemos ahí, como decía, su pasión por predicar y su convencimiento de que todo cristiano, todo bautizado, es profeta, sacerdote y rey. Y la Eucaristía, que es esa entrega total de Jesús a cada uno de nosotros, no es solamente para conjurrar y ya, sino que cuando conjurramos, Jesús nos va transformando en él. Conjurramos para llegar a ser lo que recibimos. ¿Y qué recibimos? Recibimos a Cristo. ¿Cuál es entonces el deseo del Padre? Que cada uno de nosotros seamos otro Cristo. Jaime lo dice, tal cual, estás llamado a tomar el lugar de Cristo, a reproducir su vida, a reproducir su visión. Y eso, todos, por el bautismo, es un don y un llamado que hemos recibido. Todos llamados a predicar, todos por igual. Matrimonios, la familia como iglesia doméstica, jóvenes, adultos, ancianos. Y sobre todo, Jaime, su graya, la igualdad del hombre y la mujer en la iglesia. Tanto en la predicación, como en los servicios de gobierno, que sabemos que se concreta en la fraternidad misionera del hotel. Termina Jaime su predicación con esta insistencia. Todos, todos, todos ustedes son apóstoles. Entonces, ojalá que escuchando su predicación, el Espíritu Santo, suscite en ti y en mí, en cada uno de nosotros, es lo que quiere que intentamos también. Y preguntémosle a Jesús, en este rato traerse al Señor, ¿cómo puedo ser yo apóstol? ¿Cuál es la experiencia fundamental en mi vida que me hace seguirte? ¿Y cómo puedo escuchar tu palabra y anunciarla? Como María, también Jaime aquí habla de María, vemos su amor profundo a la Virgen, en la que ve el modelo de la discípula, que escucha y practica la palabra de Dios. Vamos entonces a escucharlo, y después de esto, hacer cada uno a nuestra casa un rato de oración de diálogo con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo y con María. Pensaba yo ahora, cuando vea el grupo, digo, mira, mira cuánto amo yo a estas personas. Yo diría, ¿cuánto es un cuento? ¿Suele decirse? No, sino que, sencillamente, doy la vida. Yo no gano nada de absoluto, pero tengo una alegría y un modo de poder decir a todas las personas del mundo lo que tiene la herencia, la licheta más grande, superior a todos de la tierra y del papel más grande que puede existir en cualquier persona. Y es porque es la vida eterna que ya está en nosotros, que se empieza. Y quien la tiene, lo cambia por todo, lo deja todo en absoluto. Pero estos jóvenes, porque dicen, si me miren a mi vida, hombre, usted, claro, a su edad, casi está ahí hasta las 30 años, pero estos, ahí dirían, hombre, estos, pues sí, señor, dan la vida por personas que ni son de familia, ni conocidos muchas veces, pero la vida por la muerte, ahí no le están. Y esto es muy interesante, saberlo y tenerlo. Entonces, fijaos, que de aquí 50 años, de todos los que están aquí, no habrá persona ahí. Y si está, muchos dirán, mejor que se vaya. Porque, ¿quién te atiende y quién te va? Claro, mira, sí. Yo tenía una tía que tenía 103 años. Y dice, parece que hace ayer que estaba jugando con un barro y haciendo cositas y tal, después de 103 años. Y no obstante, le convirtió un novio de 100 años. Y le dice, ¿por qué? Y le dice, ahí, oye, María, ¿podríamos casarnos? y dice, ¿qué edad que eres? y dice, yo te incluyo siempre y es demasiado pobre para casarte conmigo es decir, que la vida va pasando, pero es muy interesante yo no sabía, no conocía a Dios hasta que de joven pues me interesaba en la carrera o en el estudio, en el deporte sobre todo en casa pero como iba en un colegio para casar y el dios, el dios y mi padre y mi madre también y dice, ¿y si fuera verdad? que Dios le dice si fuera verdad pero ¿quién me lo dirá? porque había demonistas y quemaban la iglesia y los otros si digo, pregunto a un sacerdote me dirá que sí aunque él haga el poco me dirá que sí que Dios existe y entonces digo, bueno pues lo mejor se lo pido a ellos un cruz de dios grande pero en serio pero en serio si existes no le pedís que fuera muy de goto ninguna israeli ni nada ni nada si existes haz de creer pero me dio una felicidad tal pues digo, Dios que si no fuera que ahora hace de esto más de 60 años y estoy más feliz pudiera ser un cuento un momento pero es que ahora soy mucho más feliz y por qué porque he visto tanta gente venir con un dios que no le conocían que le maldecían que estaban en contra de él y gente de la que llegan de aquí también que por curiosidad por ver porque yo tenía aquí algunos repetidos de un mes entero pero todo el día de un mes entero y algunos venían por curiosidad como 200 personas hombres y mujeres ahí todo un mes y otro mes y tal y entonces un gran lugar venía y recuerde algo un día ayer que escuchó y al escuchar siguió y a los tres o cuatro días dice yo quiero confesar y puede que me mate pero le dejo la dirección de mi madre porque si usted se enterara le diga a mi madre que tiene fe que yo he muerto con Cristo y gente de la cárcel comunista ateo exactamente igual lo que se trata es que conozca a Cristo y por esto nosotros invertimos la vida invertimos todo no solamente ahí estudiando bien claro y bien firme como es Dios como puede ser como es la vida eterna como es la vida inmortal y todo sino que además entregamos la vida y la damos por todas partes yo por ejemplo estoy dando cuenta de al mundo solo por personas en los cinco continentes hay en África en la India en Japón en Moscú ahí hablando hablando a la gente y si hay algún idioma que yo no tengo pues digo uno traduce tú lo que voy diciendo y la gente va buscando va diciendo lo digo por ustedes y por todos porque realmente es amor y entonces yo me encontré con él y le hablé si existe hazme de él pero después como fue la persona más evidente para mí más clara más íntima y entonces ahí digo y ¿y cómo yo por qué tú en el salario que le deciden le deciden mucho de ustedes pero lo deciden pero no hacen casa a él perdónen supongo que sí que hacen cara pero vaya es que no hace bien que hubiera un inglés yo pensé y hablé y digo pero tú ¿por qué no hablas aquí en el salario? porque fíjate la gente no te hace caso de uno pero Jesús me dice y tú la gente uy y aquello me dio una satisfacción general miléguma de la doctrina de la doctrina miléguma claro y si tú fueras como yo ahora hago por el mundo si tú fueras por las calles por las tribunales por el mundo por todo la gente se entusiasmaría de la paz claro y entonces ahí de enseguida ya al superior donde yo me formo en el colegio digo ¿qué tengo que hacer? para ser para tomar el puesto de vida porque ustedes cumplen para ello para tomar su puesto porque así nos quiere ello hazlo y por eso por eso yo después de haber pegado con fuerza y tal tuve hay una enfermedad de pérdida los médicos me habían operado y me dicen yo creo que me voy a tomar mal porque esto puede sonar mal puede ser un cáncer lo que fuera así es que ¿cómo? yo refiero a la doctrina que cobre y tal y el obispo dice esto no puede ser yo voy a buscar por todo el mundo hasta encontrar lo que me ha hecho y entonces ahí encontró y dice ¿qué hay que encontrar? un médico ¿qué va a hacer? y entonces yo casi no podía hablar cansado tal y se decía el no poder dar a Dios contra el pacto y entonces ahí esperándolo yo viendo que me habían dicho que no podía tomar la palabra la mismo y lo hicieron lo mejor porque pues los salvos lo mejor y el primer salvo todo era la grandeta de las flores de los árboles de la abundancia de la tierra que era del fruto digo mi árbol es mi fruto es mi flora es mi nada pero en el segundo ya no esperaba y el segundo le y dice tú eres mi hijo yo te he entrado hoy cuida yo me quedé bien tú eres mi hijo yo te he entrado en pie y te daré la ley de las naciones y en posesión los confines de la tierra yo no creo no creo porque ahora lo que pasa no creo no creo no creo no creemos lo que hizo la ley como la gente lo creí perfectamente de tal forma que vinieron los sacerdotes que sabían que yo estaba muy mal casi no podía hablar y tal y los médicos decían que no estoy capaz bien pero ya es que no se puede curar entonces ahí vinieron y me dieron y y dice ¿qué te pasa? le digo tienes paciencia y así no, no es que estoy feliquísimo y lo digo es que un hombre es que un tonto como si está tan grave está tan feliz pero yo había leído esto de Jesús y había escuchado pídeme y te daré la ley de las naciones y por qué o las fronciones de la tierra y entonces fui a lo que me dijo me operó y me quedó perfecto perfecto ya entonces fijaos llevo más de 40 años por todas las partes del mundo pero no sabía yo quiero pagar a los otros la felicidad máxima no la felicidad que vendría antes después es que lo sienten esto es bueno y a mí ya toda la herencia de la tierra y mis padres me dieron porque les di a ser títulos a toda mi familia la familia numerosísima que tenía yo que tenía por una parte 12 eran de mi madre eran 12 y casados 24 mi padre de 10 eran 20 y después 73 primos hermanos y todos mi hijo solo había dos comunistas que también les supliqué y me dijeron no quiero digo aquí tenemos un sacerdote para que los confiesen y entonces ahí llenos que habían estado en silencio y escuchando y me conocían y bien que les hable y sin veridad me va a ir en el mundo pero quiero primero hay que dar a vosotros todo a los tíos a las tías a los primos todos y entonces dijeron no quiero queremos que nos confiesen que nos confiesen tú nos quieres tú nos amas y tal y ellos con un gran interés y por esto en todo el mundo en toda la tierra ¿verdad? y todo lo adoro es nada para mí cuando uno conoce lo de Dios porque había visto los salvos los que ellos de gran riqueza de gran riqueza el segundo el sucesor que es a Ignacio de Loyola de los jesuitas era el del maldito de España y estaba en la imperación ahí en el reinado con el rey junto a él cuando murió una princesa le mandaron a acompañar la difunta muy lejos en aquel tiempo no era más que de carguajes por lo que fuera y cuando llegó a Granada que era mucho más lejos que Madrid ya no se le conocía yo tenía que afirmar que habían enterrado a la princesa y dice yo no puedo creo que es la princesa pero no puedo garantizar que es la princesa porque amo y ya está y ya está decencia está roja ya está medio de poder luego no quiero ya presidir ni andar ni darle a ningún señor que se me pueda morir era un señor su esposa había muerto muy joven y entonces fue el segundo sucesor de San Ignacio de la Vida de San Francisco santo muy bueno pero ¿cuánto? y entonces yo digo esto no es para los sacerdotes únicamente es para todos para todos y entonces yo lo tengo con tal interés con toda la gente digo no esto es muy grande y hasta en la cintura dije ya no hay judío ni griego ni espavo ni libre ni hombre ni mujer todos somos Cristo y lo tenemos y lo recibimos pero si yo le doy entrada ahora mismo en la Eucaristía y le doy entrada a él habla a él habla Cristo no os dais cuenta que cuando uno en la Eucaristía no habla al sacerdote y ustedes en el bautismo os dicen tú eres sacerdote profeta rey tú puedes hablar de Cristo puedes hablar y tenés y os dais cuenta que cuando en el momento más grande de la Eucaristía de la Misa en la gente le doy y entonces dice porque esto es mi cuerpo ¿cuerpo de qué? no es el cuerpo del sacerdote que se entrega por nosotros se entrega por nosotros Cristo exterrizando que se entrega por nosotros por todos y ante esto dice ay y lo que él quiere dice lo que quiere es que tú rey llegues a hacer lo mismo que a que tienes tomar el puesto de Cristo y ayudar a los otros y de eso como cualquiera ahí lo captará otros de cualquier gobierno de cualquier cosa de cualquier estado del año de los comunistas de los lateos de todas las sectas que hay que puede haber entonces muy importante por eso os digo no es por decir claro yo no volveré a la mayoría de ustedes ni otra vez pero les doy la voz y la herencia y la herencia más agradable hasta el punto que yo mismo diciendo yo no veo que mi madre sea herencia y yo la mi padre y aquí los dos eran mis brazos y muy amigos casi porque tenían la puerta de Dios y por si fueran las familias se les pide una gracia muy grande y entonces ahí uno mira de acoger y aprender y tener ya preparado para todo esto la herencia la vida la vida inmortal de Dios por eso es muy fácil entonces yo aprendí enseguida a formar grupos de hombres mujeres jóvenes y muchachos también igual es que yo a predicar les enseñamos con las lecciones realmente una serie de charlas buenas y hay que ver el poder que podía cuando un hombre escuchaba a un hombre como él un hombre que a final era perdido un ladrón y borracho y tal pero después con un cambio de amor de cariño de afecto mujer exactamente igual joven chica cuando había encontrado a Dios claro el matrimonio se llama iglesia la apuesta la iglesia y dice iglesia doméstica porque es la mejor la antena de cariño de Dios allí se forman los hijos de Cristo y se tienen que formar ¿verdad? y entonces ahí fue formando y el obispo decía porque yo no dejaba ninguna semana sin dar quizás los más numerosos gentes han sido en Medellín han sido en la negociación después otra casa que había 200 personas en una parte y 50 en otra yo iba de una parte a otra todo un mes pero venía raro y la gente pues aprendía muy bien y no había experiencia ni decían cuidado que aquí entra un guerrillero no pasa nada aquí pasa una mujer que está con la guerrilla no pasa nada sino porque al escuchar la palabra de Dios y la vida de Dios pues bueno y entonces no quiero largar mucho pero es muy importante por eso que entonces Dios no tiene la diferencia entre el hombre y la mujer ya lo dice un diente ahí Pablo ya no hay un video de ideo de estable de mi nombre y mi mujer somos todos uno Cristo pero la vida es inmortal y eterna para siempre y entonces ahí lo presenté el obispo mismo dice tú ahora tienes que fundar hijos y formarlo y formar todo eso y me fui y me mandó y me dio a Ros a llegar a la Sagrada Congregación y entonces presenté a aquellos y aquellos hombres tan preparados tan inteligentes tan sabios tan sabios y cardenales digo pero pero señor pero sacerdote usted cree que las mujeres predicarán y hoy esta fe quiero que no se la van a ver y ustedes creen que la mujer era canadana si no creen que la mujer era andando había la mitad de niños que se veían mudos sobre ellos y entonces evidentemente ya no pusimos diferencia que el sacerdote sea el superior el superior en seis años pero a los seis años siguiente es una mujer por eso la presencia de los sacerdotes de los matrimonios de los hombres y mujeres en la que hemos hablado esta es la misma y todos ustedes no se testigo son echar la mente mal que bueno poder tener que diapar hoy de la vida pero no la idéntica por ahí pero de la vida yo me crezco me caía porque dice bueno porque las cosas mi madre cualquier cosa que yo me pedía y le guardaba etc y me atendía y me quedía caía viva pero la mente que me moría en el amor a su hijo presunto muerto voluntariamente voluntariamente para que la mente le haga un espíritu salvador y entonces Jesús al final ya acabando la palabra dice a Juan a un joven de los apóstoles los más jóvenes de todos y dice aquí viene la palabra y a María le dijo mujer ahí te dice a tu hijo a mí y yo cogía a María con un tal cariño porque dijo bueno todos somos iguales exactamente pero todo te atrae te atrae todo lo que sea y no obstante cuando tú miras lo sobrenatural y lo oíos entonces no sí yo me recuerdo de joven me iba a la iglesia y a lo mejor una chica me cantaba la despauta una canción bonita y yo digo ven como me está perdiendo el tiempo y decía si me quisiera te juro y yo llegaba al cristal de enfrente si me quisiera te juro y yo esclavo tú por siempre fuera prisionera de tu amor y muy bien entonces yo me decía me iba a ver y me iba a Cristo y me iba a Cristo y me iba a Cristo y yo bueno venga y entonces cambiaba ya que me quieres ya que me amas ya que me quieres te juro esclavo tuyo de que prisionero de tu amor quisiera tu hijo que lo debo la vida quiero por todos los del mundo y por esto mi vida ha sido recorrer los del mundo constantemente y constantemente hemos reunido jóvenes que se dedican a predicar con grandes carreras y pero a dar la vida cambian la cosa padres de familia después matrimonio de todo esplendio gente sencilla gente humilde gente de trabajo médicos ingenieros cuando van aprendido y escuchado y vivido y sobre todo sentido yo quiero esto pues mira fíjate pues podría ir a tal pueblo y hacia el pueblo y lo mismo dice de acuerdo estás preparado estoy preparado tengo la palabra de Dios tengo la vida de Dios cuántos meses tienes tengo muy bien y estos cinco no tendrán la riqueza de que podría tener yo como ven pero tendrán la riqueza de Dios el amor de Dios la unión de Dios la vida de Dios esto lo digo porque es lo único para mí importante grande pido si fuera por decir una letra una palabra la palabra de Dios tiene esta puerta la palabra de Dios entra en la vida de Dios y por esta la damos sencillamente lo digo y lo repito como por ejemplo de Lucas 8 por ejemplo cuando Jesús tenía la multitud de él entonces cuando Jesús tenía la multitud de él llegó María y le dijeron ahí está tu madre que viene a ver y Jesús le decía ¿quién es mi madre? ¿quién va a ser mi madre? mi madre es el que escucha la palabra de Dios y la practica pero que poca gente en la iglesia escucha la palabra para vivirla para tenerla ¿quién es mi madre? que le escuche la palabra de Dios la practica en el mismo evangelio de Lucas en el capítulo 11 es una mujer también cuando dio la maravilla de Jesús de Jesús feliz el seno que te llevó los pechos que te levantaron pero Jesús dice pero más feliz el que escucha la palabra de Dios me la practica y por esto miramos hombres mujeres jóvenes de toda la condición madre y gómeros y te vengo diciendo hace medio año estaba en el médico que había 50 matrimonios de 5 continentes los dirigentes de los continentes de África de la India de Europa de Inglaterra de Norte de América de todo ahí y nosotros juntaremos y nos dedicaremos a lo más grande de todo por esto yo les celebro a ustedes no el yo sino que es Cristo y le olvidamos y dirán esto es mi cuerpo que se entrega a mi cuerpo os entrego mi cuerpo os entrego mi vida os entrego mi sangre y para mí no hay no hay alegría que emplear mi vida mi sangre mi todo cualquier persona cualquiera que sea amigo o enemigo si es enemigo es frígurante pero en realidad esto no lo hará os invito a que todos vosotros seáis hijos de Dios que seáis otro Cristo lo mismo que el Dios más vivo tú eres sacerdote profeta y rey y cuando se promueve dídele al el concilio llegas a ser y con la congresía lo mismo que esto que tú eres no señor tú eres Cristo tú eres el mundo tú transformas y cambias la cantidad de gente y por esto ahí es tanta la gente que se agreda ya que se une ya por lo más grande ni le teme la muerte ni teme nada todo ¿por qué? porque es la vida que no muere es la vida de Dios y con esto tenemos la unión y la fuerza y el poder de la mamá de nuestra mamá tan como Dios que es la alboréa aquí en el alboréa así es que prende con ella y a ella se tiene la vida ahí y ahora mismo esto no es terrible lo recibimos sacramentamente aquí en la policía no como un niño banditano lleva un quité ahora en otra nación en Bucaramanga estos días pasados lo que nos dice es el mito total bien pero es mucho más el mito lo sabía en cambio todos ustedes sabemos bien así es la correcta la paciencia que habían tenido de mi charla de mi pala de mi habla pero para mí es para la vida eterna y mortal y feliz la más feliz que se pueda defender el avias chau es que es Gracias. Gracias.